Tu propia familia, las contradicciones internas, nunca habías hecho, habías tenido ayuda de alguna... No, no sé, alguna vez algún adulto te había podido ayudar, habías tenido ayuda psicológica, no habías hablado con nadie, o sea que vos estabas como podías. Sí, cuando mi novio me decía que había que hacer algo, no dormía en las noches pensando, porque tenía miedo, porque si no me creían, tenía mucho miedo, y pensaba, y pensaba, y que a dónde me voy, que qué va a pasar después, y si realmente va a estar conmigo, porque nos conocíamos tres meses, más o menos. Claro, vos necesitabas estar acompañada en esto. ¿Y cómo tomaste la decisión? ¿Cómo fue ese día que fuiste a hacer la denuncia? Y bueno, en realidad con esto ya veníamos desde octubre, sí, más o menos, con que íbamos a hacer la denuncia, y siempre yo me echaba para atrás, decía, no, no los voy a anunciar. Y me dice, ¿pero por qué? Y le digo, no, porque mira si no me creen, mira si es... Y me dice, si te van a creer. Porque era verdad. Yo tenía mucho miedo. Y en enero recién hice la denuncia, así que pasó un mes que me echaba para atrás, y digo, sí, hoy voy. No, no voy. Y no, y hasta que bueno, en enero digo, sí, voy, hoy voy, y bueno. ¿Y fuiste? Y fui, ya entré a la comisaría, y estaba nerviosa, y digo, bueno, pero ya estoy acá, y listo. Ya cuando empecé a relatar, para que me estén haciendo la denuncia y todo eso, ya en mi mente ya decía, listo, ya está, no te podés echar atrás, porque ya dijiste. Y después de hacer la denuncia, volviste a tu casa, ¿cómo fue eso? No, yo tenía, ya tenía mis grabaciones, que eran mis pruebas. Claro, vos habías grabado a tu mamá en esa conversación, ¿y qué más habías podido grabar? Había grabado una discusión que habíamos tenido con mi papá, y después tenía otra en la que salía hablando con mi hermano, y ella. Entonces no podías volver a tu casa, hiciste la denuncia. Sí, y de ahí me fui para la casa de mi novio. Llamaron al 102 y me dijeron si tenía un familiar, y bueno, no tenía familiares. O sea, tengo familiares, pero... Nadie que supiera de esta situación, ¿no? ¿A quién recurriste? ¿Quién fue el familiar o la persona adulta? No, a nadie. A nadie, no tenías a nadie. Yo dije que no tenía, o sea, que no estaban conmigo ellos. Y bueno... O sea, que la familia de tu novio ahí fue importante, ¿no? Sí, porque a mi novio le dije... Hablaron con mi novio y le dijo que si no estaba con él, yo iba a un hogar. Entonces mi novio no quiso que fuera a un hogar y... Claro, porque eras menor. ¿Y tu hermanito? ¿Pensabas en él porque tenés un hermano más chiquito? Todos los días pensaba en él, sí. ¿Ellos quedaron detenidos cuándo? ¿Cómo fue la situación a partir de la denuncia? A mi hermano lo detuvieron en abril. O sea, que ahí hubo un montón de meses y donde ellos sabían que estaban denunciados. Sí. ¿Y vos? Cuando cumplí meses con mi novio, fuimos a pasear a la plaza y, bueno, me robaron el teléfono porque pensaban que yo todavía no presentaba las pruebas, no sé, que se las hubiera pasado por la cabeza. ¿Ellos mismos te robaron el teléfono? Dos amigos de mi hermano. Y yo reconocía a uno nada más, al otro no. Y... Como si con eso pudieran borrar todo, ¿no? Yo ya había presentado las pruebas igual. Ya había hecho todo, ya. Y aparte, las pruebas las tenés vos. Sos vos. Sí. Es lo que te pasó a vos. Las tenés en tus emociones, en tu cuerpo. Te escuché decir que te habían robado la niñez y la adolescencia y me conmovió mucho como lo dijiste. ¿Tenés momentos felices de tu infancia? No. Momentos en donde trabajaba, no. Nada más. ¿Cuándo trabajabas? Nada más. Lo único que hacía. Trabajar, trabajar. ¿Qué era lo que hacías? Esto que hacían con tus padres, ¿en qué consistía? Trabajábamos a las fábricas, como a Nico Calzado, a Continente, Calzado Argentino. O a veces también hacíamos... Eso te abstraía por ahí, hacía que te pudieras distraer, ¿no? Que pudieras pensar en otra cosa mientras trabajabas. Tampoco. No, porque trabajábamos con pegamento, con cemento y terminabas como un poquito loco. Ya que te querías acostar a dormir. Eso desde los siete años. Sí. Y me relatás ese momento como el único feliz que recordás, o más cercano a la felicidad, digamos. No, porque te preguntaba si alguna vez recordás algún momento triste, perdón, feliz, y me mencionaste el trabajo. No, no. Yo eso, o sea, que no tenía momentos felices. Nada. Solo cuando jugaba con mi hermanita. El más chiquito. ¿Qué pasó con tu hermano el más chiquito? Está con mis tíos. Con tus tíos. Él vio mucho, porque si decís que vivían todos en la misma habitación. Y estaba metido en todas las discusiones. Él siempre se metía en todas. Ahí él sabe también mucho. ¿Cómo fue el juicio? ¿Cómo fue todo el proceso judicial, no? Una vez que ellos fueron detenidos, ¿lo presenciaste? ¿Fuiste a ver a mi hermano? No, no, a las audiencias. Sí. ¿Fuiste? No todos los días, o sea, siempre que se hacía yo iba. Estaba ahí. ¿Y cuando los veías, te decían algo, cruzaban miradas? No. De haber sido muy duro eso, ¿no? Una sola vez. Mantenerte fuerte. Sí. Una sola vez nada más me los topé, porque yo iba bajando del baño y justo iban entrando ellos a la sala. Y, bueno, me vio mi hermano y mi mamá nada más. Mi papá seguía con la vista para adelante. Y mi mamá me hizo como una cara, como con bronca, como diciendo, mira todo lo que estás haciendo. Qué increíble. Sí. Bueno, yo, a mí no me informaban ni me informan de nada. Y, bueno, yo también me informo por los medios, que son los que hablan con ellos, conmigo. Y había visto las noticias de que ella dice que me perdona de corazón y que ella no tiene por qué pedirme perdón. Yo no tengo por qué pedirle perdón a ella, si es más, yo le di tres oportunidades, estuvo. Y nunca la aprovechó. Me dejó sola. Nos dejó sola. Tanto a mí y a mi hermanito. Porque también lo dejó sola. No pensó en él, como ella decía, hay que luchar por el Ezequiel. ¿Y vos creés que los podés perdonar alguna vez? No. No. ¿Cómo se perdona eso? Es imposible. Y menos si no hay arrepentimiento. Yo no me arrepiento. No, de ellos digo. ¿Qué te vas a arrepentir vos? Ella también dice que no está arrepentida. Vos no hiciste nada malo, Ana Paula, nada malo. Nada. Nada. Gracias.